Amigos de Latinos, soy Tania Rincón y los saludo con muchísimo gusto desde Chicago. Chicago en este momento tiene acaparados todos los reflectores porque es el fin de semana más importante para el deporte ráfaga, para la NBA, porque cita a sus mejores estrellas de todos los equipos y de verdad se convierte esto en un verdadero espectáculo. Empieza desde la presentación de las celebridades, un juego de celebridades, después el concurso de clavadas y el domingo es el domingo más importante porque ahí es el famosísimo juego de las estrellas. Han habido una serie de actividades por toda la ciudad pero lo más importante es que este será un juego de las estrellas muy emotivo ya que se le retira un sentido homenaje al recientemente fallecido Kobe Bryant que fue un jugador muy importante, un jugador que aportó dentro y fuera de las canchas, así que estaremos pendiente de todo lo que se genera desde esta ciudad que en este momento está volcada por el básquetbol y con muchas actividades. Soy Tania Rincón, me despido.